¿Qué es la Jornada Conecta? Así es, estamos acá en nuestra Jornada Conecta, en el campo experimental de la gente de Chanis, acá en la localidad de Camilo Valdado, donde estamos mostrando a clientes y productores toda la integralidad de nuestro porfolio en protección de cultivos, nutrición de cultivos y semillas. Con diferentes ensayos, con todos los híbridos de nuestro porfolio, con algunas variedades de soja, y mostrando novedades que vamos a tener este año en lo que es la paleta de nutrición de cultivo, incorporando nuevos productos al porfolio. Bueno, ingeniero, es inminente ya la cosecha gruesa, se viene, se viene el maíz, se vienen las sojas, ¿no es cierto? ¿Qué proyecto hay para este año? ¿Viene realmente bien en el quintal, por supuesto, lo que nos interesa a todo productor? ¿Qué se espera? Así estamos ya a pocas semanas de arrancar con la cosecha, ya algunos lotes de maíz temprano ya se han comenzado a levantar en alguna que otra zona, y si bien hay una realidad diversa, pero yo creo que en la generalidad los cultivos están 8 o 9 puntos, la verdad que el año ha sido bastante bueno, y tanto soja como maíz, la verdad que están en un estado excepcional. Bueno, ¿cómo notó la gente? La gente que ha venido, la verdad que hoy debe ser una de las jornadas donde más gente ha venido, de las últimas que hemos cubierto mediante nuestro medio televisivo. Les pregunto algo, la gente, ¿se está interesado en algo en particular? Así es, la verdad que hemos tenido muy buena convocatoria, nosotros particularmente esta jornada de conecta es la primera vez que la hacemos acá en Camilo al lado, y la realidad es que la convocatoria que hemos tenido ha superado ampliamente nuestras expectativas. Los clientes productores, por supuesto, lo que más interesa en aquella zona son en las variedades de soja y en algún que otro híbrido de maíz bien de punta, con buen potencial, pero bueno, la realidad es que la convocatoria y el interés de los productores nos ha superado ampliamente nuestras expectativas. Ingeniero del Cantal, la verdad que los caminenses estamos orgullosos de esta empresa de Chani y Germano, esta YPF, que no solamente es la que vende los lubricantes, las nastas, los azoy, sino que realmente tiene también esta oportunidad de trabajar sobre el agro, de mejorarlo día a día, y esto realmente hace que esta empresa que ya se conoce en todo el país, enorgullezca a los caminenses, porque empezó con una estación de servicio que vendía combustibles, aceites, y ahora es una empresa realmente nacional. Así es, la realidad es que Chani es de los distribuidores, por lo menos con los cuales a mí me toca trabajar en el día a día, la verdad que es un distribuidor muy pujante, ya creo que tiene 70 años, si no me equivoco, y bueno, y se nota en la convocatoria de productores que hemos tenido hoy en la jornada que tienen el acompañamiento de la gente y del productor de la zona, sin duda. Bueno, ingeniero, lo invitamos para la próxima, que haya otra conecta aquí en el periodo de Chani y Hermanos. Esperemos que así sea, con el éxito que hemos tenido hoy, seguramente el año que viene estaremos de nuevo por estos lados. Muchas gracias. Gracias.